Miami Miami No ha llegado Nos vamos cerca Y Unos otros planes Sin menos No hay que ser No hay que ser No hay que ser Bueno, bueno Estamos contentos Estamos cerrados El condito de Mundo de la serie Los que están en el café Bueno Nos vamos a poder sumar Toda la gente De la cena de Nueva York Y esperemos que Los principales De la cena Agar